y yo mi hijo que más que me cuentan espero que lo estén pasando súper bien en este día traemos musiquibiris musiquita de la buena me imagino yo la mentira es casi siempre nos ha ido muy bien en este caso tenemos el 6 con aquel niño como siempre aquí en la descripción les dejo el link directo para que vayan y se suscriban a su canal dejen su like y así dejen su apoyo hay que apoyar el arte la música así que bueno también apoyen a la youtube el carajo oigan no les cuesta nada dejen este like suscribanse al canal y activen la campanita bueno amigos sin más nos fuimos vamos a ver esta canción se ve que es muy popular ya lleva desde el 2021 pero tiene bastantes reproducciones así que vamos a darle porque se ve bueno se ve bueno este tema a ver nos fuimos a aquel niño Ay, me encanta este toque de una canción, de un sueño Eso es literalmente, yo creo que cuando se nos olvida Ser como niños es cuando la vida se pone difícil Y él aquí está justamente vislumbrando ese sueño que tuvo de niño Con los camiones, con los trucks, muy bonito O sea, está Está hablando de la historia de lo que es ser un camionero De sacrificar su familia, tener que ir de un punto al otro Y que es cierto, muchas veces la gente solo ve el resultado Y ay, wow, tiene éxito, dinero, lo que sea Pero no, en el sacrificio tanto personal como de la familia que hace Muy bonito Era tanto la tristeza Es salir de la pobreza Se cerraron muchas puertas Pero solo me dio fuerza Now I'm counting paper Ya no cuento problemas Ya los que se abrieron a mi vida no regresa O sea que él como que tiene un toquecito también en spanglish Porque la chica, la chica no, la niña estaba hablándole en inglés O eso me hace pensar que él se vino como migrante Bueno, no sé si el cantante como tal No creo, me imagino que está narrando la historia de alguien No sé, o de pronto la de él Bueno, uno no sabe De venirse como migrante y trabajar Y el famoso sueño americano En este caso, pues siendo camionero ¿No? Tremendo Ok Ok Ah Ah, los que me odiaban Ahora me aman Porque vieron que lo logré They saw me They saw me fucking make it Wow Miren ustedes Eso es así Yo no tengo la duda De que los haters Los Que Bueno, la palabra hater Traduce exactamente como el que odia ¿No? Aunque esa palabra es muy fuerte No tengo la menor duda De que ellos son los fans número uno Siempre estaba súper pendiente de todo Ya sé qué rollo Me caga la hipocresía En mi mesa no hay espacio Para gente que decía Que no lo iba a lograr Mientras mi mano ignoraba Me pasaban por un lado Y la cabeza me volteaba Como le batallaba Pero nunca me rajaba Mientras tanto Esos tiempos a los falsos me apartaban El niño que humillaba Aquel que vieron pa' abajo El que despertó soñaba Ahora mira los tronfanos Ahora mira los tronfanos Ese niño que despierto soñaba Yo creo que no hay nada más satisfactorio en la vida Que devolverle los sueños a esos niños A ese niño que tenemos aquí adentro Y decirle ¿Sabes qué? Lo logramos Fue madre Con lo difícil y todo lo que esto signifique Pero lo hicimos Y creo que esta canción representa eso Me encanta Era tanta la tristeza De salir de la pobreza Se cerraron muchas puertas Pero solo me dio fuerza La feria viene y va Eso nunca me ha crecido La humildad es algo compa Que cargo desde nacido Saludos para el tota Pa' mi querido tío La neta sin su esquina No sé lo que hubiera sido Ay me encanta este video familiar Vean ustedes ahí la familia Súper feliz Súper organizadita Ay que bonito Beso pa' mi padre Juntos que me siento grande La escuela que me dio No hay nadie en que la iguale Es usted tan importante Como usted no existe nadie Yo no sé qué voy a hacer El día que me falte Me acuerdo mi primer trofe Las primeras tiradas En el tablero La foto de mi esposa no faltaba La vuelta yo sabía Que nunca era asegurada Y es que uno nunca sabe Cuando se pinta su raya Pero yo no me aguitaba Yo no me aguitaba Esa es una palabra que aprendí Que ustedes me enseñaron Para los que no saben Que no son mexicanos Porque yo ya soy mexicana Agüitarse es como sentirse mal Como estar cabizbajo Como estar bajo de nota Diríamos en Colombia Entonces ustedes me enseñan mucho La verdad El sacrificio en este caso De la familia También como decía La esposa por ejemplo Tantos años Lejos Creo que Es muy difícil sostener Una relación Si es difícil sostener Una relación cerca Las personas cerca ¿Cómo será a la distancia? Wow Que duro Ajá 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 Él dice la envidia de la gente es mucha y no puedo mostrar en las redes sociales y eso es cierto. A veces las personas que estamos aquí en este país, en este caso, digamos yo que estoy en Estados Unidos, uno quiere mostrarle a su familia no para presumirle y decirle ay mire lo que yo tengo, sino para decirle sabe qué, mire por más difícil que sea y los obstáculos que hayan, también se pueden hacer las cosas. Sí, uno no está viviendo aquí en un paraíso, se trabaja mucho, sacrifican muchas cosas, hay que aprender el idioma, hay que adaptarse, pero también hay un nivel de vida un poco más asequible a lo que uno quiera, entonces mostrarles que sabes que no importa, sí se puede, a veces es más por eso, más que por ay yo sí tengo o no tengo y como él dice la envidia de la gente a veces es muy fuerte y qué triste que a veces es la misma familia, los mismos amigos o la propia gente del mismo país de uno. Por eso estamos como estamos, no, 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 muy duro. Y lo que decía ahí de las armas, uff, fuerte, pero para protección, para protección. Que llore mi familia, mejor que lloren aquellos ni se atrevan a atentarme, yo soy hombre y no me dejo. Es otra canción para Barney, apodado finito. Primero que nada le mando un beso y un abrazo a su princesa Sofía, a su esposa, que son su motor para seguir luchando. Le mando un abrazo a su abuelo hasta el cielo, Lennon Boy, que no falten sus padres, que fueron quienes lo moldaron a ser quien es. A su tío Tota, su mano derecha, el primo Ponchito. Un saludo para Laron, el de la Chevy Negra, André Rubio, el del Camaro, que sigue firme. Un grito para su propia compañía, Junior's Transport, estirando cargas por todo Estados Unidos. ¿Vieron? Que no faltan sus canales. Y Triple K. Triple K. Que la gente siempre anda firme con el apoyo. Y para todos los troqueros del bayuco. Ah, sí, sí, troqueros. Es el 6 de sus mil 21 camioneros. Con otra for the fucking collection. Daddy, I love you. I love you. Oh, Daddy, I love you, dice la niña. Oigan, vengan. Tengo una pregunta. Una pregunta surge en esta cuestión. Mi pregunta es... Mi pregunta es... ¿De dónde es el acento de este muchacho? De este joven. Al final dijo unas palabras y no le pude captar el acento. Ustedes ayúdenme. Es que es difícil. Es difícil. Así que déjenmelo saber porque sí quiero aprender a agudizar el oído. Y aprender a identificarlos. Me encantan este tipo de canciones. Creo que no hay mayor realidad que la que se está mostrando ahí. Y es completamente cierto. Es el sueño de poder cumplir las cosas que se habían pensado cuando uno era niño. ¿Quién no tuvo esos sueños? Ustedes cuéntenme cuál era ese gran sueño que tuvieron de niños. Y cuéntenme si ya le cumplieron a ese niño ese gran sueño o no. Yo personalmente les debo decir que a pesar de las dificultades y los obstáculos que han habido en la vida. Que por eso soy quien soy hoy día. Y soy la mujer fuerte que soy. Es porque eso le enseña a uno muchas cosas. Los obstáculos de la vida en general. Pero creo que puedo voltear a mirar a esa niña tan soñadora y decirle. ¡Ay! Lo estamos logrando, mija. Por lo menos ya sacaste la profesión adelante. Y la estoy ejerciendo en este país. La revalidé. Porque estudié en Colombia. Pero unir aquí y revalidarla y hacer la realidad. Digo ¡Wow! ¡Vamos bien! Todavía faltan muchos otros sueños. Pero creo que el principal... Bien. Ya se cumplió. Y hay que seguir haciendo muchas cosas. Pero creo que independientemente de mostrarle las cosas a alguien o no. Las cosas se hacen para uno. Para demostrárselo a uno primero. Para decir, oye, ¿sabes qué? Se pudo, se puede. Y segundo, en mi caso, como agradecimiento a mi mamá en este caso. A la familia de uno, que es la que siempre se sacrifica y está con uno. Y como decía él, por mi familia todo, ¿no? Dice él, ante todo, soy un hombre que está aquí dispuesto a defender a la familia. Así que este tipo de canciones con un poco de ese toque callejero, urbano. Pero que al mismo tiempo te devuelven a ese niño, a ese sueño. En este caso, del grupo de troqueros, como le dicen ellos, que serían como camioneros. Sería lo que traduce. Pues me parece súper bien. Y creo que, como les dije al comienzo, esta es la música que hay que apoyar. Este es el talento que nosotros como público tenemos que apoyar. Porque a veces como sociedad nos quejamos de, ay, es que el reggaetón es que es tan vacío, que no sé qué. Pero si la gente no apoyara a ese género, ese género no estaría en donde está. Nos quejamos, pero no apoyamos. Entonces, ahí les dejo. Recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en mis otras redes sociales. Mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.